Bien, en esta ocasión les estoy mostrando lo que es el primer dispositivo que he hecho en placas fenólicas, que es un medidor de ESR, de resistencia serie equivalente, que sirve para medir capacitores en placa. Que se propuso en lo que es la página de YouTube o el canal de YouTube, repáralo tú mismo y si no mal recuerdo, proyectos LED. Pueden buscarlo directamente en YouTube. Y aquí puse en una pequeña cajita lo que era el medidor. Me costó aproximadamente 3 días soldarlo porque lo hice en una placa fenólica de 4 centímetros, que era súper pequeña. La placa que usan ahí era como de 10 centímetros y obviamente desperdiciaron un montón de soldadura. Yo lo que hago para evitar que exista la soldadura, obviamente es mi primer placa, así que el método que tuve que usar era el mío, porque se tenía que adaptar al hecho de que tenía muy poquito espacio. Y se me ocurrió directamente cortarle una hebrita de cobre a un cable y ponerla de manera que pudiese hacer puentes. Pero al final me di cuenta que había cometido un error bastante tocho porque directamente me puse a hacer la línea entera. O sea, digo, ya tengo la parte de cobre. Tengo una línea de cobre y hago dos puntos de soldadura para que quede la línea. Digamos, ahí estoy haciendo lo que es la tierra. O sea, la tierra generalmente no llega a ningún tipo de componente. O sea, los componentes se pueden soldar a la tierra, pero por regla general no hay ninguna resistencia, ningún tipo de componente soldado a la tierra porque es de donde se obtienen los electrones. Y la parte positiva es donde están los huecos. Y cuando los electrones suben, los componentes electrónicos son los que se oponen al paso de los electrones, consumiendo parte de los electrones o directamente impidiendo su paso. Y ahí lo que estoy haciendo es estableciendo sin los componentes, que eso me va a dar un problema después, porque no le puedo quitar los puntos de soldadura que le hice. Pero si ustedes usan esta técnica de los pelitos de cobre, va a ser mucho más sencillo y van a gastar mucho menos soldadura. Si ustedes ven, por ejemplo, el video de proyectos LED, usa una placa de 10 centímetros o 7 centímetros, si es una placa enorme, y gasta muchísima soldadura. Y obviamente tú no puedes esperar que las habilidades de microsoldadura las tengan unas personas que, por ejemplo, tienen grado de ingenieros, pues porque un ingeniero no se dedica a reparar. O sea, aunque tú digas, bueno, un ingeniero debería ser capaz de repararlo, no es así. Aquí estoy haciendo lo que es la línea de tierra, como ya había dicho antes. Entonces, el problema es que yo nada más debía hacer los puntos de soldadura en donde debería cruzar lo que es el cobre y esperarme a poner los componentes antes de directamente poner soldadura por toda esa sección. Obviamente la tierra, como no tiene ningún componente, pues no te preocupas tanto, pero cuando ya necesitaba el espacio, ahí dije, híjole, aquí no debía haberlo soldado hasta ya tener el componente soldado y luego tener ya todo preparado y ya está conectado el componente. Ahí lo que le estoy haciendo es poniéndole, para reforzar un poco más la tierra, para que el voltaje circule con mayor eficiencia, ponerle los restos de las patitas de los componentes de electrónica. Por ejemplo, agarras las patitas cortadas de un transistor, las patitas cortadas de un capacitor y se las vas poniendo. O sea, es una técnica que encontré, me quedó muy muy bien. El resultado final quedó apretadísimo. Pero cuando vi el video de proyectos LED y vi la placa, dije, madre mía, este se usó unos 4 metros de soldadura, 5 metros solamente en ese proyecto. Yo usé muy poquita soldadura. No estamos hablando de mucha soldadura. Y eso al final, pues, si no te dedicas directamente a la electrónica, digo, vas comprando un metro cuando vas al, a, a, digamos, a donde venden componentes de electrónica. Nada más voy a comprar uno o dos metros. Y de repente haces una placa fenólica y tratas de hacer un dispositivo y dices, estoy gastando y gastando y gastando porque estoy tratando de hacer puentes directamente con la soldadura. Y eso cuesta bastante a menos que esté bien cerrado lo que es la placa. Y el problema con que una placa esté muy cerrada puede traer problemas, por ejemplo, que se forme un arco voltaico cuando tengas mucha tensión. Otro error que cometí es que se me ocurrió. Dije, voy a usar las patitas para hacer los puentes entre lo que son los pads de la placa fenólica. Y eso es un grave error. Por ejemplo, imagínate que fallas y se te olvida o te equivocas. Y dices, tengo que soldarlo. Va a ser imposible recuperar esa placa porque todo esto debe ser bastante planeado. Te tienes que apoyar de manera definitiva con lo que es el diagrama. Yo cometí varios errores, pero cuando dije, chin, no me quedó espacio en este pad porque la tierra la soldé completamente. Si le hubiera dejado un poquito de espacio, dije, al final pude haber puesto esto de manera completamente sin necesidad de hacer un puente. Y tuve que hacer solamente un puente en esta ocasión. Es mi primer placa, pero obviamente no todas las personas se ponen a hacer placas. Yo recuerdo que cuando me ponía a hacer cosas de electrónica, ya hacía mucho tiempo, cuando tenía en la secundaria cosas de electrónica, comprábamos los kits y obviamente tenía unas habilidades de soldado bastante malas. Pero nos daban todo el kit. Nosotros lo que hacíamos era soldarlo y costaba bastante el kit, pero no teníamos que hacer gran cosa. Aquí tenemos que hacer toda la parte de soldadura. Incluso es más sencillo comprarte el ácido férrico, la placa de cobre para hacer lo que es la parte del circuito impreso. Muchos incluso te dan esa opción. Obviamente que también vas a tener que requerir otra clase de habilidades, pero también se puede hacer. O sea, se puede evitar directamente el uso de placas fenólicas. Pero, por ejemplo, alguien que se dedica, por ejemplo, a electrónica directamente, diseña circuitos, pues también a veces no requiere de la placa fenólica, sino que directamente usa un protoboard, que es una manera un poco más sencilla de probar si un circuito funciona y directamente no tienes que soldar nada. Simplemente pone los componentes, los puentes y ya cuando lo quieras probar si funciona o no funciona, pues lo puedes modificar. Pero cuando tienes una placa fenólica, pues obviamente tienes que salir bien a la primera. Porque también he encontrado que si me pongo a tratar de quitarle, por ejemplo, los puntos de soldadura es bastante malo. No se les quita, es bastante difícil de hacer. Aquí pueden ver cuánto me estoy tardando. Está a cinco veces la velocidad de lo que estoy haciendo. Estoy tratando de limpiar cuando se me escurrió un poquito un pad, pero fue imposible de limpiar y cuando tocó otro de los pads, ese otro pad se llenó de soldadura. Afortunadamente todo al final quedó bastante bien. Tuve que poner lo que eran estos puentecitos de cobre y funcionó. No tuve que batallar tanto. Obviamente el problema de trabajar en cuatro centímetros es que te vas a tardar varios días en terminar el proyecto, en analizar que todo funcione antes de meterle corriente. Y si eres muy aventado con estas cuestiones de hacerlo todo de jalón, vas a ver que te vas a equivocar. Yo tengo un chip que es el alma de este dispositivo, que es de ocho patas. Y tuve varios problemas que me llevaron a tener que poner un puente entre una de las pistas porque no había espacio. Porque lo puse lo más al centro y como además le hice lo que es la parte de la soldadura a la sección de la tierra, pues ya no me quedó ningún espacio para meter otros componentes. Tampoco podía desoldar nada. O sea, todo ya estaba hecho de la manera en que tenía. Por lo que mis opciones se reducían a funciona o no funciona. Y afortunadamente todo funcionó al final. Obviamente tuve que hacer no corre opciones, sino que directamente con lo que me quedaba despacio tuve que hacer algún puente. Un solo puente tuve que hacer. Y me la tuve que idear para, por ejemplo, hacer la línea de 9 voltios, poner lo que es el switch, que es para aprenderlo. Obviamente que después dije, bueno, mejor hubiera puesto otro clase de switch usando un cable. Fue un rollazo hacerlo, pero es también como si fuera un juego mental. O sea, al final como que vas aprendiendo de qué se trata la técnica. Pero fue realmente bastante complicado de hacer. No difícil, sino complicado, porque sí requerió mucha complejidad. La parte que sí recomiendo es no uses directamente las patas de los componentes electrónicos. Digamos, metes el componente y dices, bueno, voy a doblar la pata y voy a usarla como si fuera parte de la pista. Y eso es un error, porque ya lo dije al inicio. Si te equivocas, vas a querer corregir o vas a querer sacar ese componente y te vas a dar cuenta que no lo vas a poder hacer porque ya le hiciste un montón de dobleces para que fuera parte de la pista. Ahí puedes ver parte del resultado y lo complejo que resultó hacerlo. Ahí hay incluso unas partes, no les puse soldadura, porque dije, no, ahí le tengo que poner algunos componentes. Y si directamente, por ejemplo, la parte superior izquierda, si directamente le pongo soldadura, pues voy a tener el problema de que quiero agregar más componentes. Y voy a tener problemas lo que sucedió. O sea, hasta el final tuve problemas con el desarrollo de esta placa fenólica. Pero bueno, todo fue funcionando. Y ahí pueden ver lo que son los conectores de banana que se pueden conectar al multímetro. Esos van conectados al multímetro y hay otro que es esa parte verdecita que va o bien conectado directamente a lo que es la parte que van a ser las puntas de prueba. O directamente puedes poner el capacitor, ponerlo encima y te puede dar el resultado con el multímetro. Pero obviamente que al final decidí hacer la cajita, ponerle entradas de banana y ponerle unas puntas de prueba para multímetro. Y de esa manera calibre lo que era la parte de la resistencia. Todo lo que están escuchando ahorita puede no tener ningún sentido. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren hacer este dispositivo de medidor de serie equivalente, pueden directamente ir a proyectos LED, buscar proyectos LED medidor DSR y van a encontrar de lo que estoy hablando. Ahí tenemos el de color azul que es una resistencia. Tenemos que puentear ese conector verde. Tenemos que poner un puente ahí y tenemos que con el multímetro ponerlo en 500 ohms y bajarlo hasta que diga cero. Una vez que diga cero, simplemente le quitamos el puente y ya tenemos, cuando lo quitamos, una medida de 32 ohmios. Y cuando ponemos lo que es el capacitor, debe de bajar la medida del capacitor. Bueno, entre más alto sea el capacitor, debe de tender a cero. Cuando menos, más pequeño la medida de microfarradios sea del capacitor, va a ser más alto el valor. Cuando un capacitor grande tiene un valor que es grande en lo que es los ohmios, es que está mal. Cuando tiene, o bueno, tienes que en principio decir, bueno, tiene algún tipo de problema, tengo que sacarlo y revisarlo con el multímetro por fuera y ver si sus medidas son las correctas, que es la manera en la que te puede servir esto. O sea, esto nada más es orientativo, pero no es la manera 100% efectiva para medir un capacitor electrolítico. O sea, tienes que hacer las dos pruebas. Si el de resistencia es el equivalente, dice, bueno, aquí hay un problema, lo sacas y lo mides con el multímetro afuera en lo que es la escala de capacitancia. Y una vez que tenemos todo listo, lo probamos, encendemos el dispositivo. Si no se daña, si funciona como debería de funcionar, bueno, ya podemos hacer cualquier otro tipo de modificación menor que requiera el dispositivo. Obviamente, antes de ponerte a prender ningún dispositivo, de meterle corriente, debes estar seguro de que no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de mal contacto. Si la soldadura te queda mal, te queda puntuda, ponle pasta de soldadura y le acercas bien caliente lo que es el cautín. Y este se va a derretir de manera rápida y ya no vas a tener ningún tipo de problema con el acabado de soldadura. Al principio, para hacer los puentes es más sencillo. Si no quieres invertir mucha soldadura, pues simplemente ponles los pelitos de las hebras de cobre. Y antes de cerrarla toda, o sea, de poner por donde pase ese hilo de cobre soldadura, primero, digamos, para que quede fijo lo que es la hebra de cobre, pues pon dos puntos de soldadura y ya cuando vayas a meter los componentes y ya estás seguro de que esa área no requiere más componentes, pues ahí le pones la soldadura y cierras toda la línea por la que pasa ese hilo para formar todo el puente, porque obviamente un pequeño hilito y si le metes mucha tensión, pues se va a calentar y puede tener un tipo de corto, o puede, en el peor de los casos, crear un arco voltaico, que es lo que tú no quieres. Entonces, ahí se puede ver las pruebas que hice con un capacitor electrolítico en mal estado. Y otra de las recomendaciones es que no uses las patas de lo que son los componentes para crear puentes. Si lo vas a usar, obviamente tiene que estar ya cortado, o sea, cortárselo ya cuando hayas puesto el componente. Bueno, esto así funciona, no lo hagas directamente en la placa y con el componente todavía pegado a esa sección, porque si no le quitas la pata, imagínate que te equivocas y ching, ahora cómo lo desoldo. Ese es un problema especialmente para la gente que es primeriza, pero yo como fui primerizo con la primer placa que hago de fenólica, pues obviamente me dio muchos problemas, pero como yo tengo esta cuestión ahora de la paciencia, pues al final me salió bastante bien. Obviamente yo voy mejorando con el tiempo, cuando trato de hacer una reparación siempre trato de entender qué es lo que estoy haciendo y qué resultado quiero alcanzar con ello. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión y vamos a ver qué otros temas de electrónica podemos hablar, porque tengo muchos videos que tengo que sacar de mi disco duro.